Buenos días, bueno se fue, miren, el chef Leandro quizás, tampoco uno hablar lo que no es, quizás por el momento no supo contextualizar lo que quiso transmitir, lo conocemos, mi amigo, o sea un tipo de trabajo, pero tú tienes que cumplir, o sea porque tú seas famoso no quiere decir que tú no cumplas. Ahora, yo me imagino que él quiso expresar, yo, yo me pongo en su lugar, de que mientras gente de trabajo, que salen de trabajar, lo detienen por el toque de queda, esos mozalvetes que vivimos criticando, principalmente los sectores, aquí están los bares vendiendo bebidas, hagan la ley seca como en Chicago, la ley seca, no se vende alcohol, ah, pero entonces a cervecería, a Brugal, y a esas empresas que venden alcohol, y que me cuse mis amigos que tienen licorestor, pero tenemos que poner todo el mundo, para la bebida, la venta de bebida, ley seca, porque la gente sale a beber, esos barrios no salen a visitar a la abuela ni a la tía, esos barrios que salen a beber, ley seca, cero bebida, para que tú veas, ¿a dónde va a salir la gente sin bebida? Llamadita, buenas, buenos días. Sí, buenos días, yo quiero opinar, desde Nueva York, Antonio Sabrera. ¿De dónde nos llama? Nueva York. Ok, ¿de qué parte de Nueva York? Del Bronx, Nueva York. Del Bronx, su nombre, su nombre, dígame. Antonio Cabrera. Antonio Cabrera, desde el Bronx, Nueva York, adelante Antonio. Mira que lo que sucede es que en ningún país, en un gobierno democrático, puede reprimir a los ciudadanos de la libre circulación. Lo que estamos identificados 100% es que los negocios, los establecimientos, que sí pueden ser restringidos de estar abiertos para esto. Pero esto de un pueblo, ¿a quién va a contaminar un ciudadano que se transporta en un vehículo con un acompañante y va de un punto A a un punto B y no se paren en un establecimiento comercial ni nada por el estilo? A lo que sí se debe controlar es a todos esos establecimientos, el que si una bodega va a estar, o un colmado va a estar abierto, que solamente se le permite una puerta, porque son establecimientos esenciales, que una persona podría comprar algún tipo de comida o algo. Pero esto de, oiga, esto de prohibirle a la persona el libre circulamiento, eso es inconstitucional, es ilegal. Y ahí una persona no va a contaminar a nadie. No, 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 déjame explicarle, Leandro. Gracias por su llamada desde el Bronx, la gente activa, a través de Canal América, del 1014, de Óptimos Cables. Mire, Leandro, para eso el presidente solicita estado de emergencia. Recuérdense que Veloz lo explicaba y aquí lo hemos explicado. Una cosa es el toque de queda y otra cosa es el estado de emergencia. El estado de emergencia le permite al Ejecutivo tomar una serie de decisiones que están fuera de la Constitución, como el libre tránsito. Es verdad, es un derecho constitucional, pero si hay un estado de emergencia que se pide, si hay una guerra, ¿verdad? Una pandemia, como en este caso, y otras situaciones. Entonces, el gobierno pide un estado de emergencia al Congreso, el Congreso lo aprueba y puede tomar medidas como la prohibición del libre tránsito sea 24 horas o a X horas. O sea, para que estemos claros. Ahora bien, la ley seca. Yo estoy de acuerdo con usted, Leandro, cuando dice de que esos establecimientos comerciales, que son los que están más perjudicados, no han puesto de su parte. Porque si aquí cumplimos con el toque de queda, el COVID tenemos caso a diario, gente se está muriendo a diario. Entonces, si no ponemos de nuestra parte, esto no va a terminar y va a ser más larga la espera. Por ejemplo, en Nueva York, allá donde ustedes están, yo estuve los otros días, en el mes de julio, estuve allá en Nueva York y las cosas han ido fluyendo. Incluso, incluso ya los restaurantes le van a permitir vender adentro y una serie de cosas. Pero es porque, como usted lo dice, como dice el otro compañero, las cosas ya se han ido cumpliendo poco a poco y los contagios han dividido prácticamente su mínima expresión. Pero entonces aquí en RD no queremos, no queremos contribuir con nosotros mismos. Ese es el problema. Es verdad, en un vehículo nadie se va a contagiar. Pero hay gente que se es la jodida vaina. Habemos gente que salimos a trabajar, que venimos a trabajar. Y hay otros que en los que unos van para su casa, que salen de trabajo, otros salen de su casa a beber. Ley seca, señor presidente. Atención. Ojalá que aquí hagan un consejo de gobierno el próximo mes. Aunque yo estoy esperando la invitación, veloz. Mira, esta semana vengo en traje por si acaso. Por si me llaman para ir a la foto con el presidente, salir huyendo para allá con mi traje y corbata. Digo, me quito la corbata. Yo lo voy a hacer presidente. Oye, ley seca, que no vendan bebida alcohólica, que le cierren la venta de bebida alcohólica a las empresas, a esas empresas grandes, a esos montros grandes, para que usted vea quién va a coger para un barrio o para un colmadón a beber si no hay cerveza fría. ¿Quién? ¿Tú? Ah, llamadita, déjame esta llamadita, veloz. 809-725-0505. Buenos días. Saludos, buenos días. Sí, que no se olvide dónde. Sí, es Manuel de aquí de Chiruelillo. Adelante, Manuel. Totalmente de acuerdo con la ley seca, porque en realidad eso es lo que la gente anda buscando en el medio, es a través de bebida alcohólica, de la juca, de andar en gozadera. Estoy totalmente de acuerdo. Y otra cosa, Roberto, mira, cuando tú hablabas de los combustibles, cada vez que ellos publican esos combustibles semanalmente, eso es una ofensa al país, a la clase media, a los pobres. Hay que tener un Toyota para moverse, que todavía en este tiempo estemos pagando tan alto el combustible, y bajándole de qué par de pesitos. ¿Cuál es tu nombre? Manuel de aquí de Chiruelillo. Manuel, tú viste el análisis que nosotros hicimos, y tú viste o no, cuando era candidato presidencial por el PNSC, tiró una fórmula que decía que nosotros pagábamos 50% de lo que cuesta la gasolina de impuestos, y que nosotros éramos socios de la refinería. Entonces el presidente, luego que él declinó, pasó a apoyar a Luis Abinader, y Luis Abinader lo puso en el puesto. Y ahora, le preguntaron, señor director, búsqueme la noticia para complacer al televidente, le preguntaron sobre la fórmula que ha pasado, porque ya debería la gasolina haber bajado por lo menos 50 o 100 pesos. Bueno, digo yo, según Ito Bisonó, a poder comenzar a responder, respondió lo que él quiso, menos su famosa fórmula. Tenemos ahí a Ito Bisonó, señor director. No, vamos a recibir la llamada, no, que el señor director me busca a Ito Bisonó. Buenos días, ¿a quién tenemos en la línea? Sí, buenos días, mi nombre es Franklin Díaz, desde Nueva York estoy llamando, Long Island. Long Island, Franklin Díaz, adelante Franklin. Primero, déjame felicitar a los juventudes, ustedes dos, gracias por apoyarnos en todo, en la República Dominicana. Venimos con un concurso, cuando la cosa se estabilice, para toda nuestra gente de Nueva York, le vamos a regalar vuelo gratis. Pero eso al paso. Esto sería interesante. Cuando la cosa se normalice, usted ve que lo vuelve y eso, ahora no, porque estamos todo el mundo todavía en espera. Dígame, mi hermano, desde Long Island. Mira, yo soy de Nueva York, yo tengo 30 años aquí. Estuve en la República Dominicana cuando empezó la pandemia, yo me fui en enero y regresé hace 15 días. Realmente me da mucha tristeza que el pueblo dominicano no acarta a las autoridades. Realmente, y mayormente en mi pueblo, casi todo el mundo tiene influencia. Desde que atrapan a alguien en un toque de queda, hacen una llamada y vieron a ver los puertos. Entonces, aquí, cuando viven aquí, sí respetan a nadie, porque aquí no hay llamada, aquí le dan para dentro. Sí, se fue. Ok. Gracias por su... No, no, yo sigo aquí. Sí, sigo aquí, sigo aquí. Mira lo que pasa. Por ejemplo, allá, ¿qué se está haciendo en Nueva York? Bueno, atención a la autoridad de aquí. A todos los restaurantes de Nueva York le prohibieron o le pausaron, para no decir le prohibieron, le pausaron la licencia de vender alcohol. ¿Por qué? Porque allá se estaba dando el problema de que a los restaurantes principalmente le dieron el permiso para abrir un área externa, en el frente, en las calles, para que así no tuvieran un sitio cerrado, o sea, adentro, pero ya estaban comenzando con la juca y la chupadera. Prohibida la licencia de bebida a todos los restaurantes. El restaurante que lo encuentren bebiendo, vendiendo una cervecita, 10 mil dólares de multa, creo, creo que es la multa. Así es, ley seca para este país. Porque esa gente, mira, ahí tenemos imágenes, señor director, pónganme las imágenes ahí, para que ustedes vean el fin de semana, cómo reciben a la policía, miren cómo reciben a la policía en los barrios, vean, a pedrada, miren, miren, miren eso, tiro y pedrada, pero eso no es una casa familia, eso es un colmadón de la capital, es un colmadón. Entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos entonces decir que están abusando los policías? Óyeme, sus policías son héroes, no es que yo defienda a la policía de aquí, algunos son corruptos y se les pasa la mano, pero esos policías están haciendo su trabajo, protegiéndonos a todos los dominicanos y dominicanas. Y miren cómo lo esperan a esos hombres y mujeres que arriegan su vida. Pero si ese colmadón no tiene cerveza fría, ¿eh?, ni tiene burgal, ¿eh?, ¿qué van a hacer un colmadón? ¿Ir a comprar una funda de pan y una libre de arroz y se van para su casa? ¿Verdad? Porque entonces es que en este país yo no entiendo que, que, que todo el mundo nos damos cuenta de las cosas y las autoridades como que no saben tomar una decisión. Ah, pero ahí están los intereses de esos monstruos, de las bebidas, ¿eh? Esos están tranquilos en su casa, pero el pueblo muriéndose, el pueblo muriéndose de COVID, pero esos millonarios, ¿eh?, esos millonarios en su casa llenando solo cuatro de los bolsillos con el, con, con, con la muerte de los pobres. Miren a esos policías cómo están ahí, ¿eh?, denme, denme audio, señor director, denme audio, denme audio. ¿Qué por qué? Matan a uno ahí porque ahí hay armas de fuego y ellos se tienen que defender, ellos no se van a matar. Entonces, ¿ahora quieren decir que la policía es mala? ¿Eh? ley seca se acabó y ustedes van a ver que en menos de un mes aquí estamos cero de COVID o bien se dé vacuna y nada de eso con la ley seca porque para eso es que el toque de queda porque queda de noche todo el mundo está saliendo a beber en condido tú sabes los paris que se están haciendo clandestinos en este país veloz las fiestas que se están haciendo en sitios cerrados son muchas pero ¿por qué? porque hay bebida si no hay bebida no hay fiesta en su casa ley seca yo gracias a Dios tengo pa' de vinito guardado en mi casa por si acaso y eso es lo que usted tiene que hacer beba en su casa tranquilo veloz tenemos que irnos a la pausa estemos en la llamadita o se fue se fue ok tenemos que irnos a la pausa veloz ¿me escuchas? si te escucho veloz te escucho quiero antes de terminar el tema agregar tres puntos adelante el primero de ellos en torno a una llamada que realizó un televidente de diferencia entre cómo se comporta bueno vamos a incluir el país Estados Unidos versus República Dominicana lo que pasa es que las autoridades son un reflejo de la sociedad entonces como vemos cómo se comportan las autoridades en el bueno en el tenor estatal así mismo es el pueblo dominicano entonces todo el mundo sabe cómo actúan las autoridades no hay que agregar más nada lo segundo de la ley seca eso aquí es prácticamente imposible aquí la gente si prohíben el alcohol de alguna manera lo que va a hacer es fabricar cleren blangestinamente vamos a tener entonces estadísticas como se hizo en meses pasados Roberto vamos a tener estadísticas de COVID-19 y estadísticas de personas fallecidas por beber cleren y el tercer punto que quiero agregar termina termina ya lo punto el tercer punto que quiero agregar Roberto es que sin ánimos de politizar porque no es el estilo de este programa siempre en un tenor neutral de manera personal yo no he visto medidas de este nuevo gobierno que sean contundentes ni que sean sorprendentes en cómo tratar el COVID-19 porque por ejemplo esa medida del toque de queda eso es una medida heredara heredara o sea eso no se no han hecho no he visto nada fuera parte de prometer siete mil pruebas diarias que aún no se ha alcanzado la cifra y de que simplemente extendieron el horario de delivery que fue por una petición de un señor que se encadenó en una estatua o sea yo fuera de eso no he visto nada aquí los ministros lo que están haciendo es trabajar por su futuro político pero yo no he visto ninguna medida que sea sorprendente mira veloz vamos a la pausa porque tenemos que desconectar con nuestro hermano de canal américa atención jorge vamos a tener que poner el programa de dos horas este programa está está tomando mucho rating en nueva york y la gente me está llamando mucho en nueva york y eso que no me he empezado a hacer unas rifas que vamos a regalar vuelo y vamos a reconocer a nuestros héroes dominicanos allá en nueva york que son nuestra gente olvidada mira el segundo punto que tú tocaste sobre la ley seca no lo comparto porque mira lo que sucede esa 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 producción de alcohol clandestino primero es muy mínima es muy mínima segundo va a una clase muy específica no va a esos jevitos que va a un colmadón ni que se metan a 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 hacer fiesta pero hubo un punto que yo muy bien recuerdo en el cual las muertes por claren eran mayores que las muertes por covid ahí es que voy recuerda que el claren es un veneno eso así como es el nombre así mismo mata pero era es muy reducido es muy reducido no es lo mismo que tú me le digas a mí a los a por ejemplo a cervecería a a a a a brugar a a a a bermuda que se yo a todas esas hey mira un mes o quince quince días para no exagerar quince días sin venderme alcohol pan que sufran ellos y por qué tenemos que sufrir el pueblo y lo que trabajamos a mí que oye que si eran a mí por quince días a mí no me afecta mi economía y a poco hay una parte de empleomanía que no la van a sacrificar pero espérate pero espérate es que ese empleomanía el gobierno le está dando ayuda por fase y esas empresas grandes que llegan a una negociación le digan mira no me puede cancelar ningún empleado por quince días o sea hay una posibilidad real veloz y amigos televidentes hay una posibilidad real de implementar la ley seca por quince días aquí y tú vas a ver que en esos quince días en esos quince días que no vendan bebidas alcohólicas que no llenen esos comadones de cerveza y que prohíban a todos esos establecimientos de bebidas alcohólicas no a la gente que la policía llegue a un colmadón y no aprecia a la gente sino que agarre toda la bebida incautada y una multa de cien mil pesos oye bien atención presidente que le estoy dando la fórmula de cómo resolver el toque de queda ley seca anotan anote chubasque anote el presidente de la república anote el ministerio y anote el director de la policía nacional ley seca por quince días prohibida la venta de esos magnates que distribuyan bebidas por quince días en el lugar que llegue la policía que no comienza a recoger gente la gente déjela pero el colmadón usted lo va a agarrar y todo lo que es bebida alcohólica la va a incautar porque estamos en la ley seca y el estado de emergencia lo permite hacerlo entonces se incauta toda esa bebida y una multa al dueño del establecimiento de cien mil pesos y usted va a ver que ningún colmadón va a abrir y usted va a ver que ninguno se va a atrever a hacer una fiesta aquí las multas no dan resultados Roberto bueno pero aquí las multas y nada es lo mismo estamos probando medidas cuando viene a ver esa se pega la ley seca señora vamos a la pausa vamos a la pausa luego de la pausa el viernes el jueves atención país atención mundo el jueves tenemos una exclusiva con Yelena Solano de nuestro canal Manu de Edición de El Gordo y la Flaca quien hizo la primera entrevista al artista urbano TKH69 donde habla donde habla de Anuel Anuel AA donde dice que Anuel lo traicionó y del Alfa así como también de Carly B eso es el jueves mañana tenemos aquí al ingeniero Andrés Espinar que nos habla sobre la situación de la educación virtual los pros y los contras de los colegios privados todavía la pública no ha comenzado empieza el 2 de noviembre pero eso es luego de la pausa señor presidente el 6 de noviembre